¿Qué tal chavos? Buenas tardes, bienvenidos aquí a Revista Digital. Bueno, pues ya vimos el meme, yo amo los memes, y bueno, vamos a centrarnos en el tema, ya que tengo muy poca batería. Vamos a hacer el G-Break para el iOS 5, el iOS 5. No voy a explicar mucho lo que tiene este iOS 5, sino que vamos a centrarnos en el tema. Y pues bueno, lo principal, tenemos que tener el iOS descargado, de preferencia en nuestro escritorio y conectado. Ejecutamos Red Snow como administrador. Y de inicio vemos que Red Snow presenta dos cambios, bueno, un rediseño en su software. Nos vamos a donde dice Extra, seleccionar IPCW, yo lo tengo aquí guardado en el escritorio. Nos dice que ya hemos seleccionado la versión del iPad 5. Nos vamos a donde dice Back, donde dice G-Break. Está parchando el kernel. Perdón si me voy un poco rápido, pero en verdad no tengo nada de batería, entonces espero poder alcanzar. Aquí donde dice Instalar Siri está marcado. Si queremos los gestos multi-touch en el iPad, en este caso le ponemos Enable Multitouch Histories. Nos vamos a donde dice Next. Voy a poner aquí la cámara aquí. Y nos dice que apagamos el iPad totalmente. Ya, pero nos vamos a hacer el proceso. Apagamos el iPad. Totalmente, que se apague. Ya se apagó, le damos Next. 3 segundos el botón de Power. Después 10 segundos el botón de Power y Home, los dos presionados al mismo tiempo como lo estoy haciendo. Después de esos 10 segundos vamos a soltar el botón de Power y nos quedamos únicamente con Home por durante 15 segundos. Suelto Power y sigo presionando Home. Y tiene que entrar en modo DFU. Ya sonó otra vez ahí, no sé si se han escuchado. Ya lo puedo soltar. Y aquí, vámonos aquí donde dice Explotando Limeran. Esperando al iPad, esperando que se reinicie el iPad. Perdón si me muevo mucho la cámara. Aquí dice Uploading RAM Disk. Y el iPad aquí ya está cargando lo que viene siendo el G-Break en el iOS 5. La transferencia de datos. Y vean que hermosura como ya se está hackeando el iPad. Recuerden seguirnos en Revista Digital por Facebook. Dale like si les gusta el blog. Seguirme en Twitter como Cata10. Y en Facebook como Cata Ortiz Romero. Cualquier duda, aclaración o mentada de madre. Si tienen memes, si les gusta el meme tanto como a mí. Mándenme sus memes favoritos para ponerlos al inicio del video. Cada video tutorial o cada video que yo haga, que yo realice. Voy a poner un meme al inicio. Es que están cagadísimos. Y aquí ya está corriendo la piñita. La famosa piñita de Muscle Nerd. Y aquí ya dice el programa que podemos terminar. Dice Done. Pero bueno, todavía no le damos Done. Ya regresé, ya terminó de hacer el G-Break. Pero bueno, todavía faltan unas cosas. Todavía no está listo el G-Break. Porque vean, todo está en un latino. Ya. Aquí ya tenemos lo que viene siendo Siri. Es este de aquí arriba, pero está en blanco. ¿Qué hacemos si le damos un Tab? No se abre. Tampoco se va a abrir Safari. Tenemos que meter todavía el Red Snow. Tenemos que hacerlo. Para que se arranque el modo Thether. Nos vamos otra vez a la carpeta donde tenemos Red Snow. Y otra vez ejecutar como administrador. Nos vamos a donde dice Extras. Y le vamos a poner donde dice Use Bot. Use Bot Thether Right Now. Ahí le marcamos y nos mandó otra vez el mensajito. Lo voy a poner otra vez aquí. Puta madre, ¿dónde lo tenía? Y otra vez la vamos a apagar. Ya que se apagó bien el iPad, vamos a hacer el mismo proceso. Le damos aquí donde dice Next. Tres segundos el botón de Power. Después diez segundos el botón de Power y Home. Después de los diez segundos dejamos presionado Home durante quince segundos. Hasta que se oiga otro Tune Tune. Ya vieron. Y bueno, ya le podemos soltar. Ya está cargando otra vez el programa de Red Snow. Se pone en blanco, esto es normal. Y aquí dice esperando que el iPad reinicie. Se nos va a poner una manzanita ahorita. Ya vieron, ahí está la dichosa manzanita. Mira que estoy. Saludos. Aquí ya está la dicha ya reiniciando. Me parece que si me va a alcanzar el tiempo de la cámara. Este proceso tarda alrededor de cinco minutos en lo que parcha otra vez el kernel. Para que pueda iniciar ya Siria y lo que viene siendo Safari. Y está muy estable. Y esperemos que en los próximos días saquen el G-Break en Thether. Y pues bueno. Vamos a esperar que se reinicie. Aquí está. Ya se reinició. Ya tenemos Siria. Le podemos dar ahí. Y ya se abre Siria. Y pues bueno. Esto sería todo por esta ocasión. El G-Break Thether para el iOS 5. Nos vemos en otra ocasión. Bye. Bye.